Este es el nombre de la vida Y ahora, ¿sabes por qué se ha ido la espada? No, 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 no... Me quedo en la imagen por la obra Digo, lo más difícil hay de que... De lo que hacemos nosotros es captar las imágenes ¿Ya sabe por qué se ha ido la espada? Nada, acá está... Miren la golondrina... Ah, ¿viste esto? Si, el aerotróxico terminó con todo el bichito ese que volaba, que se detiebra, si no tiene la vital, no vuelve. Ya terminó. Yo me acuerdo que cuando vine aquí, y con ellos, mira chingones, yo soy un gran admirador de ese bichito. ¿Por qué? Porque ese bichito le está gastando en buen tiempo, en más tiempo, si viene frío, no viene frío. Ayer recorrimos el lecho del Lunarejo, el lecho seco del Lunarejo, algunos gajos donde corre agua aluvional cuando llueve nada más. Que hay cantos rodados. Lo encontramos ahí por un 4, 5, 7, 7 años. Amigos televidentes de Canal 2, el canal de nuestra gente, estamos en un lugar muy especial que ustedes ya conocen por gentileza de los amigos Alonso y compañía, vamos a llamarlos así cariñosamente, que nos han cedido gentilmente la muestra de su trabajo aquí en la cuenca del arroyo Lunarejo, el valle del Lunarejo como lo conocemos en Tranqueras, en el departamento de River. Bien, estamos junto a gente que está trabajando y que nos está ofreciendo el producto de su trabajo, la muestra de su trabajo. Vamos a pedirle en primer lugar a los visitantes, a los amigos que nos acompañan en este trabajo con cámara de Juan Carlos Rodríguez y el trabajo periodístico de Quienes Habla, José María Almada. Vamos a pedirle a nuestro buen amigo que haga su nueva presentación ante los televidentes de Tranqueras porque ya lo conocen a través del material que hemos ofrecido. Bienvenido a esta zona tan rica de nuestra comarca tranquerense, digamos así. Bueno, el saludo para la gente de Tranqueras entonces. Entonces, estamos por quinta oportunidad aquí en esta zona, en esta hermosa zona de nuestro territorio, cumpliendo con una de las etapas del proyecto de renovamiento de la biodiversidad de la cuenca del arroyo Lunarejo. Aquí, en este momento, nos acompañan el profesor Federico Achava, el profesor de la Facultad de Ciencias, pero además integrante de la Sociedad Zoológica del Uruguay, que es la organización no gubernamental ambientalista que respalda desde ese ángulo este proyecto. Exacto. Falta gente acá, por supuesto. Otro grupo está en este momento, el Masoyer, hay geógrafos, hay otros biólogos, hay ecologistas, ecólogos. En fin, también nos acompañan los camarógrafos de siempre, que ellos quieren permanecer como siempre detrás de cámaras, que son Jorge, mi hijo, y Freddy Mayo, mi yerno. Esto, en definitiva, la parte fílmica, digamos, es una especie de empresa familiar que llevamos adelante desde hace mucho tiempo. Bien, la presentación entonces del profesor, que ya le efectuó el amigo Jorge Alonso, pero nuestro saludo y bienvenida a este rico lugar. Muchas gracias. Yo soy integrante de la Facultad de Ciencias, estoy en el Departamento de Zoología de Vertebrados. Y lo que estamos haciendo acá es un relevamiento, por lo menos yo y la gente que me acompaña, de fauna. No es necesario que le reiteremos a los televidentes toda la riqueza que se encuentra en este lugar, porque usted, obviamente, por su trabajo, por su profesión, conoce mucho de esto a nivel de toda la nación. Seguramente su seguridad a los televidentes es que aquí se encuentra una reserva ecológica muy grande. Sí, perfectamente, usted lo dijo. Sobre todo en aves y algunos mamíferos que más al sur no existen, como por ejemplo el coatí, el cuendú. Ustedes han encontrado varias especies, nos decían recién fuera de cámaras que en la parte de ofidios todavía no han tenido éxito. No, hemos tenido éxito ya en, esta debe ser, estamos viniendo desde el mes de febrero, todos los meses, y ya llevamos colectadas o registradas más de unas 15 especies de reptiles y unas aproximadamente otras tantas 15 de anfibios. Es la parte que yo me encargo en este proyecto. En cuanto a trabajos nocturnos, que también recién nos contaban, es un poco más esforzado seguramente la tarea, pero bien vale la pena. Sobre todo para, de parte mía, la parte de avistamiento, colecta de anfibios. Bien, Jorge, un poco esforzado seguramente todo este trabajo que vienen realizando ustedes en expediciones, pero ¿cuál ha sido la respuesta de los televidentes allá en el sur que no conocían esta zona? Y lógicamente ustedes todavía no tienen la repercusión de qué ha ocurrido con el material que nosotros hemos ofrecido acá en el canal local de Tranqueras. Pero seguramente las repercusiones a nivel del alcance del canal 7 de Maldonado ya ustedes la aquilatan a esta altura, ¿verdad? Bueno, los programas que Tranqueras vio, que son Lunarejo 1 y Lunarejo 2, por así llamarlos, se han emitido ya en dos ocasiones cada uno en Canal 7. Eso habla un poco de la repercusión que ha tenido. Yo no quiero hablar de repercusión porque eso a veces va solo por la palabra, ¿no? A mí no me gusta hablar de rating ni de cantidad de gente que te ve. A mí me gusta hacer las cosas y que el tiempo lo diga. Pero yo creo que este lugar ha dejado asombrada a mucha gente. El uruguayo común no conoce la riqueza que tiene desde el punto de vista de la naturaleza. Y por lo tanto, como no la conoce, muchas veces la daña y la agrede. Y esto, en definitiva, es un llamado de atención a la gente. Es sí el apoyo a este proyecto que están llevando adelante todos estos técnicos, pero fundamentalmente un llamado de alerta. No dejemos que se nos vaya de la mano la naturaleza con la que contamos. No dejemos que se nos vaya de la mano esta riqueza natural que es fundamental para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es fundamental, en definitiva, para el futuro del mundo. Sé que el efecto buscado es el contrario, pero con este trabajo donde estamos mostrando nosotros, y por supuesto ustedes, no estaremos atrayendo un turismo depredador, podríamos llamarlo así. No por nuestra parte. Nosotros en cada programa, ustedes lo habrán visto, recomendamos que este lugar sea protegido, fundamentalmente, pero le decimos a la gente, además, que si viene a conocerlo, no lo agreda. Yo estoy seguro que el insistir sobre este tipo de cosas le va a entrar en definitiva a la gente, le va a entrar en su forma de ser, y por el bien de todos esto no sólo se va a proteger, sino que las especies que nosotros hemos podido filmar, las especies de la flora, de la fauna, el paisaje, todo, se va a recuperar con el tiempo, porque este paisaje, seguramente hace algunos siglos no era como lo vemos ahora. Este paisaje, a consecuencia de la tala indiscriminada, de las quemas que a veces por necesidad hacen los productores para tratar de tener nuevas pasturas, se lleva consigo especies de la flora que difícilmente se recuperen, y con ello el hábitat de muchas especies que también mueren con las especies de la flora y que difícilmente se recuperen. Pero si tenemos en cuenta que aún quedan algunos ejemplares de algunas especies, y esos ejemplares, obviamente, si se protegen, pueden ir reproduciéndose, quizá dentro de algunos años podamos decir, no sólo aquí, en la cuenca del Arroyo Lunarejo, sino en todo el país, que hemos logrado recuperar una cantidad de especies que hoy día están en peligro de extinción. Bien, antes de hacer una despedida de este trabajo que estamos haciendo, un cierre, vamos a trabajar un poco en compañía del ingeniero agrónomo Andrés Berruti, que nos acompaña, ha tenido la deferencia de acompañarnos, le vamos a pasar el micrófono a él para que él charle algunos minutos con el profesor, que va a brindar otras explicaciones que, lógicamente, Berruti, por su profesión, está más capacitado que nosotros para dialogar con él. Bueno, mucho gusto, pero ya en Tranquilas me conocen todos, así que no voy a presentarme mayormente. Yo agradezco mucho a Juan Carlos y a José María que me hayan invitado, y simplemente quiero recordar que lo han hecho porque este lugar tiene muy gratos recuerdos para mí, porque yo realicé el trabajo de tesis para recibirme acá en el Valle del Lunarejo, con mi compañero, el actual ingeniero agrónomo Benito Majó, hicimos un relevamiento de flora indígena acá, justamente en este campo, del señor Avelenta. Bueno, y entonces accedí gustosísimo a venir, porque aparte es lo mío, me encanta todo el tema de la flora indígena. Recién el señor periodista comentaba del tema de la biodiversidad, y me parece que es un tema fundamental el de conservarlo. Y acá tenemos, acá en el norte, tenemos en lo que respecta a flora, una riqueza enorme, una riqueza enorme. Acá de estos, después, no sé, Juan Carlos hará tomas de lo que es el monte de Quebrada. El monte de Quebrada tiene un gran porcentaje de las especies arbóreas y arbustivas que hay en Uruguay. En total hay aproximadamente 2.500 especies vegetales en general, digamos, desde las herbáceas hasta los árboles más grandes, y hay solamente unas 230 arbóreas y arbustivas. Pero, ya lo digo, no sé exactamente el porcentaje, pero una gran cantidad está acá en el norte, porque acá, aunque hay solo un grado de latitud entre Rivera, digamos, y Montevideo, se dan, sobre todo, condiciones de topografía, claro, de topografía. Estas quebradas hacen que durante muchísimos cientos de años, se ha ido depositando materia orgánica en esas quebradas, y la humedad existente ha hecho que se forme esta flora, que, como bien decía el señor Alonso, lamentablemente muchas personas ni siquiera saben que existen, que acá hay laureles que uno no abraza, porque el monte de Galería o el monte de Rivera, me refiero al monte de Rivera de Ríos y Arroyos, no Rivera, Rivera con B larga, no con B corta. No tiene árboles de ese tamaño, digamos, el más conocido, ¿no?, en el sur, digamos así. Bueno, no sé si me he extendido un poco, pero vuelvo a decir que me encanta que los transgerenses conozcamos un poco más de esto que tenemos tan cerca, y que a veces, por el trabajo periodístico, y eso se conoce más en el sur que acá. Es como el tema de nuestra flor indígena, que es muy ornamental, muchísima de ellas, muchísima de ellas, y nuestras especies indígenas son mucho más conocidas en Europa que acá. Acá conocemos más las europeas, las asiáticas, las africanas que las nuestras. Pero, con los medios, la gente poco a poco va a ir aprendiendo todo esto, ¿no? No sé, Andrés, si te gustaría conocer algún detalle del trabajo técnico, científico del profesor que tú quieras preguntarle. Bueno, yo he tenido el gusto de conocer al profesor Achaval recién, y bueno, ya lo presentó, y él se presentó, y estuvimos conversando antes sobre que él es sobre todo herpetólogo, o sea que está en el tema de las víboras. Y bueno, pero yo hacía muchos años no venía acá, o sea que él conoce, en este momento conoce mucho mejor que yo toda esta zona, y entonces quisiera preguntarle si ha notado alguna diferencia en cuanto a la fauna y ahora en estos 15 años que conoce la zona. No, pienso que no, inclusive ahora que hemos estado muchísimo más tiempo, hemos visto mucho más, ¿no? O sea, eso también depende mucho de las olas de campo. Yo, en aves, no sé, pero debemos andar en las 170 especies en la zona, cuando en Uruguay hay cerca de 440, más o menos. El clima que ustedes encuentran acá de avenida, ¿en qué dificulta y en qué entorpece el hecho de que esté soleado, que esté lluvioso, para trabajar en campo? Y sí, bueno, si está soleado es mucho mejor que si está lluvioso, ¿no? ¿No hay especies que se vean favorecidas en el trabajo de ustedes, en días lluviosos, por ejemplo? Bueno, días lluviosos, como por ejemplo para anfibios, es mucho mejor que estando varios días sin llover, ¿no? Hay charcos, se encuentran, están en la época de reproducción de los anfibios, se los escucha cantar, eso facilita la localización y también con el amigo Alonso para afirmarlo, ¿no? Nos imaginamos que habrá horas puntuales del día donde determinadas especies concurran a lugares donde ustedes esperan en esas determinadas horas. Bueno, depende mucho de qué grupo, de qué clase zoológica estemos estudiando, como por ejemplo los reptiles, la gran mayoría se encuentran de día, algunas especies puede ser que sea de noche, los anfibios generalmente son de noche, el otro grupo, las aves, exclusivamente o casi exclusivamente de día, y excepto algunas pocas secesiones, como las rapaces nocturnas, fundamentalmente. Y mamíferos generalmente se ven de noche. Entonces el grupo tiene horarios distintos de trabajo. Y me supongo que épocas también, porque por ejemplo el tema víboras ahora en octubre, por lo poco que sabemos es que empiezan a tener actividad. O sea, los reptiles son de sangre fría, o sea que regulan su temperatura, no como los mamíferos, sino que lo hacen de un punto de vista ecológico, o sea, y etológico. O sea, si hace calor, hasta determinada temperatura pueden estar tomando sol, o si pasa determinada temperatura busca la sombra, o un refugio bajo piedra. Y cuando hacen frío, pasan algunos meses y es completamente letargada. Y yo creo que lo que la gente se está preguntando ya es qué víboras ha encontrado, si ha visto cascabel, ha visto cruceras, cuántas especies. De las ponzoñosas, acá hemos encontrado solamente una, la Yara, que en algunos lugares también la llama cruceras, y se cambia según la región del país una por otra. Sobre cascabel, en general la tenemos como bastante disminuida. La colección de la facultad, por ejemplo, la de Museo Nacional de Historia Natural, hace varios años, más de 10, que no ingresa ninguna. Y estamos interesados, tanto sea en la Yara o en la crucera, para llevarlas vivas a Montevideo, que allá tenemos un serpentario, y estamos haciendo el suero a nivel nacional, desde el 90 y... Y en cuanto a otros tipos zoológicos, ¿qué animales, digamos, más raros? Usted me comentó, fuera de cámaras, que habían encontrado Covendú, sería bueno que explicara a la gente, porque no sabemos mucho, y si algún pájaro raro ha encontrado, quisiéramos saber esas cosas. Bueno, yo de la parte ornitológica no estoy encargado, igual que de la parte de mamíferos, ¿no? Lo que se ha visto acá fue... que es relativamente escaso el Covendú, está en el norte del Río Negro, y el Cuati, que llegará hasta el departamento de Urán. Y no son comunes de ver. Acá se han visto. Y dentro de las aves, como por ejemplo, la que filmamos hoy... La lluña o... La seriema. Es un ave característico de zona serrana. Un aspecto muy lindo, creo que ya pronto la podrán ver acá por televisión. ¿Y felinos no han encontrado? ¿Gatos monteses? No, no hemos encontrado. Se han registrado huellas de algunos, de algunos ejemplares, pero no hemos visto ni colectado ninguno. Bueno, no sé, José María. Cerramos entonces con un agradecimiento, por supuesto, al estimado profesor que nos ha acompañado, nos ha brindado tan vasta y rica información sobre este trabajo que están realizando, y también, por supuesto, el reconocimiento al amigo Jorge Alonso, que también ha tenido tantas atenciones para... con nosotros. En la despedida, yo te pediría que refuerces ese mensaje que hiciste hoy a la ciudadanía, a la gente de nuestra zona, a cuidar esto que es de todos. Bueno, el mensaje también será un poco de parte de ustedes que están en contacto diario con la gente de la zona, pero el mensaje en dos, tres, cuatro palabras, nada más, por favor, no depreden la riqueza que tienen en esta zona por el bien de las... fundamentalmente de las generaciones futuras. Gracias por todo, seguramente nos encontraremos futuramente. Bueno, nos vemos muy pronto otra vez con la gente de Tranquilas a través de la televisión.